Música Música Gente, vamos otro día más en una partita aquí en los calles Todavía es de noche así que, nos vemos ahorita el otro no 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 no, nada de vos, es la camara esta bueno 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 tráelos por si acaso si? dale que esto se fue dale que coge el picuga se fue ahi abajo le ha pedido una picuga si, graba bote este es un chulado ya libre el primer jajaja esta bueno este si esta bueno bueno esta bueno ya miren lo que se fue mi gente miren para allá ya tu estas este va para la casa seguro miren este es bien te pago miren 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 dale que lo cojiste suave dale suave que lo cojiste ten cuidado José que hay una pico ahí ten cuidado José no lo deja que la coja cuidao cuidao si 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 mira otro más ten cuidado que hay una pico ten cuidado recorre un poco más José suéltalo suéltalo ya todavía buenísimo ahora va para abajo mi gente está chiquita así hay que soltarla no se hagan lo de carao y aquí andamos ya sacando el segundo pescado el primero fue tremendo 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 el segundo estuvo bueno pero bueno estaba en 15 y pico sólo tuvimos que soltar así que quédense ahí para que vean los próximos no se hagan lo de cara ¿Ah? Sí. Ya, voy a salir. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene, te sacamos otro más. Vienen para allá. ¡Qué belleza! Está muy chiquita, así que va para afuera. ¡Tropada, go! ¿Qué pasa? Apriétalo un poquito. Sí, no es demasiado. ¿Está bien? Dale, dale. Dale suave, dale, pero dale, recogen. Mira, camina para acá. Pero dale, recogen, recogen. Otro. ¿Se coge? Se coge o se sigue recogiendo. Otro más, mi gente. ¿Se coge? Ya deja, voy. Otro más, mi gente. Miren para allá. Otro más. Lamentablemente están llegando chiquito ahora, pero bueno, va para afuera. Quítale el de esos ojos. Oh, el micro era. Vieron a la pisa. ¿Se coge? No, vamos. ¡Antonio! Tengo la cámara. La otra cámara. La otra cámara. Quítale el de esos ojos. Sí, si quieres recogir. Mi gente, sacamos otro más. Vieron para allá. Oh. Qué belleza. Está muy chiquito, así que va para afuera. No, no, no. ¡No! No, 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 no. No, no. No, no. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Pelió duro el cingado este! ¡Pelió duro! Pense que era uno mejor ¡Ya el chalio vamos a tirarlo con el triplo! Los muchachos no cogen Vamos a ver si cogemos La rabirubia más Inga No se fue Estaba peleando con cojones Aceres duro, duro, duro Yo pensé que era uno más grande ¡Vamos! 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 Otro más mi gente ¡No! Se trago el bálico ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eso es lo loco? ¡Calla! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a hacer? ¿Está el otro pedazo? ¡Pues no! ¿Pero todavía está el otro? ¡La cabeza está ahí! ¿Nada a hacer si se lo convirtió en la boca? ¡No había o no! ¡Coño Junio! ¡No me jodas a hacer! ¡No va a hacer! ¡Mira la cabeza! ¡Mierda! ¿A serio? ¿Ya lo vi que se lo comió? Yo también. Porque eran dos. El corrió salió para allá. Sí. Pero esa la trago. Y después cogió para la otra que estaba para ahí. De pinga. Ya perdimos la oportunidad de comer pinga yo. Ahí está. Ahí viene. Ahí déjalo. Se lo comió. Suéltaselo. No. Suéltaselo. Suéltaselo. Un poquito. Ya que se lo traigo. ¡Ay! 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 ¡Yunay, yunay! Ya metelo en un jalón ya como tú quieras. Ya. ¿La cogiste? Dime que la cogimos. No, no, Seri. Lo soltó otra vez. No me jodas, Seri. ¿Cómo que soltó eso otra vez? ¿Y? ¿No? ¡Y a Seri! Ahí está. Ahí está. Ahí está recuperando. There we go. Ahí está. Algo a correr. Ahí está. Son starkes. Ahí está, ahí está ¿La cogiste ahora? No Pero qué p***, lo han cogido como tres veces Pero no te estoy diciendo, yo creo que ya la cogió Venga José, coja aquella, coja aquella Dale, dale, un poquito Dale, que lo cogiste Suave, ok, dale suave Recoge, pero dale suave ¿Lo cogiste y dónde está? Dale, dale, ve sacándolo Dale, ve sacándolo Dale, que este casi está bueno Y cuidado, súbelo Con cuidado Suave, recoge, ve recogiendo Ve recogiendo Está chiquito todavía ¿Dónde está la cabrona? ¿Está ahí? No ¿Había más? ¿Está ahí? No, no la veo, no la veo Es una baratura para comer ¿Veis José? Loco, de una sola mordida loco Lo pico la mitad, loco ¿Dónde está ahora? Está por allá ¿Eh? ¿Dónde está ahora, loco? Ya salió Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué debo de Juan José? No, 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 no No, no, no no, no Ojo Si ¿ 중에 odio? Ya saudé, maliplicamos el nilo No aguanto No aguanto No aguanto No aguanto Aaaaaa Dale Aaaaaah Está buenísima ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a tocarlo! ¡El guante! ¡Dálolo para atrás! ¡Tira para cumplirlo! ¡Fuera allá del frente! ¡Jajaja! Flaco, se nos muerda, serio No, yo sé, pero... Ya, mierda ¿Está grabando bien, José? Tremendo tiburón, gasta, mi gente ¡Lanzó lo casi derecho, loco! ¡Que lanzó lo casi derecho, papá! ¿Dónde estaba la...? La pincha Espera, dame un segundo ¿Ya? Ya, venga ¡Fuera! 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 ¡Suéltalo! ¿Quién se tiró al agua? ¡No es gol! ¡No es gol! Juanito ¡Buenísimo! ¡Ay! Que clase niña, revisa el tuyo porque no tenía el tuyo ahí Ahora revisa a ver Ahí, ahí, ahí Dale, pa'lante Dale, que ese es tuyo Dale, que ese es tuyo Dale, que ese es tuyo Un sábado, coja la red Espérate, ten cuidado, espérate, espérate, espérate Dale suave, dale suave Dale, que ese fue Apululu, papá Ten cuidado Yo Cuidado Yo Que me vengan y pal Yo No se puede coger, ¿no? No se puede coger, ¿no? No tiene una de esas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? No No ¡Los R! ¡Los R! ¡Woohoo! Baby Salió ahí el rojo ¡Los R! ¡Los R! ¡Muy bien! Dale, que se va ¡Los R! ¡Los R! ¡Los R! ¡Los R! ¡Los R! ¡Los R! más sacamos. El día va bastante bien. Tremendo. No, se encerró. Dale, que esto hay que subirlo rápido. Está heavy, loco. ¿Estás jugando contra la corriente o no, Maricito? Es que va. Es que se fue. Mi gente, ha sido así por hoy. Hemos cogido bastante y estamos bastante cansados. Cogimos un sábado bastante, bastante bueno. Obviamente hay que tirarlo para atrás. Nos pegamos con una picúa, pero lamentablemente no pudimos cogerla. Nos pegamos una cherna, mi gente, súper, súper buena. Se me metió debajo del puente y no lo pudimos coger. Así que ha sido todo por hoy. Estamos bastante cansados. Así que gracias a todos por ver el video. Y suscríbanse, si pueden. Nos vemos en la próxima. No sé, ¿es un papá? No sé, no me vuelve. No sé, no me voy a смотреть!